Fin de semana intenso para los miembros de la Filarmónica Beethoven de Campo de Criptana. Y es que durante estos pasados días se han sucedido numerosos actos en honor a su patrona Santa Cecilia, destacando el concierto extraordinario ofrecido por la Filarmónica en el Teatro Cervantes. Un espectáculo en el que los más de 100 componentes de la banda interpretaron una selección de piezas de estreno, tales como el pasodoble Peña el Burleta, compuesto por el maestro y compositor criptanense Manuel Angulo, en homenaje a esta asociación cultural, una pieza cuya partitura fue entregada por el maestro al presidente de la Peña, Manolo Pintado. Asimismo, los espectadores disfrutaron de obras tales como Primera Suite para banda y Concierto para trompeta del estadounidense Alfred Reed o la pieza de Zoltán Codali, Harry Janos. Además de la interpretación de estas piezas, uno de los momentos más emotivos fue la presentación de los 14 nuevos componentes de la banda. Jóvenes que desde este pasado fin de semana forman ya parte de una de las bandas de música con más prestigio del panorama nacional.